Este sábado 7 de enero, empieza el año cargado de diversión con... ¡Doraemon! ¡Se oye muy divertido! ¡Los Simpsons! ¡Marge, esto merece mi mejor alabanza! ¡Victorium! ¡Enséñale! ¡Wow! ¡Es muy poderoso! ¡Buller House! ¡Hogar, dulce hogar! Ahora todos saben las noticias. A partir de las 3 de la tarde, las series más divertidas están en Teleamazonas. ¡Gracias!